Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en coordinación con la Sección 60, avanza en mejorar las condiciones laborales de académicos e investigadores del Instituto Politécnico Nacional, afirmó el secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, durante una reunión con el Comité Ejecutivo de la Sección 60, encabezado por el profesor Alejandro Garduño López, con quienes analizó logros y desafíos para atender a este sector que representa un orgullo para el Sindicato por su contribución al desarrollo de México y ser reconocidos como académicos e investigadores de clase mundial. El líder nacional del Magisterio planteó que, así como se transforma el país y la sociedad, el CENTE también ha emprendido cambios para mantener su contribución en el fortalecimiento de la educación y la defensa de la escuela pública, además de ejercer la defensa de los derechos laborales de sus agremiados. En tanto, el dirigente de la Sección 60 Politécnico del CENTE, profesor Alejandro Garduño López, agradeció al Maestro Cepeda Salas el trabajo que ha hecho para que se diera la homologación. Finalmente, los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional expusieron la situación interna que vive el Instituto Politécnico Nacional, así como los proyectos para una sede propia de la Sección 60. ¡Gloria! ¡A la Casi, Casi, Puebla! ¡A la Casi, Casi, Puebla! ¡Viva! Manuel Hernández, Cente Noticias ¡Viva! 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 Esta es la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maynes, esto fue Cente Noticias al instante, y justo aquí. Y ahora, está usted informado.